Ok, saludos a nuestros amigos de YouTube, primo. Llevamos unos 40.000 views ahí, por ahí, gracias a los que se suscribieron. Aquí somos Jajoros de Norte, vamos a cantarle con un homenaje a los grandes y comparables. Este corrido es nuevo en uno para ustedes, decía, de Rafael Ricardo Quintero. ¡Gracias! 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 Voy a ocupar mis fusiles, quien quisiera acompañarme, a liberar a mi hijo. En la cerca de partidos, en el dicen, número uno, quien se la juega conmigo. Y si logramos sacarle, va a comenzar la pelea, y no va a quedar ninguno. Sé que recuerdas a Bacán, hombre nacido en la gloria, Rafael número uno. Eso, en vivo.